¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy te digo cositas muy interesantes, vamos a hablar de anuncios, voy a traer sorpresas y además vamos a establecer finalmente un debate muy interesante. Y no, no va a ser sobre los DLCs. ¿Queréis saber más? Pues ponedos cómodos y dentro Pixel. Empezamos el Pixel hablando del último lanzamiento de Koei Tecmo. Ya tenemos fecha de lanzamiento para Attack on Titan 2, el 20 de marzo. Con la llegada de la primavera podremos desfogarnos matando titanes, que eso siempre mola, ¿no? El juego llegará para PlayStation 4, Xbox One y PC y también para Nintendo Switch, por lo que nadie podrá quejarse. Con este nuevo anuncio nos han traído un nuevo trailer de lanzamiento en el que podemos ver a los personajes que formarán parte de este nuevo título de la saga. Como por ejemplo, Annie, Reiner, Bertolt, los titanes blindados y Colossal y además el titán femenino entre otros. También uno que se va a anunciar dentro de muy poquito, el titán misterioso. El título traerá mejoras con respecto al juego anterior, con mayor libertad de movimiento y más fiel al anime. Como ya os dije, este juego se va a basar en la segunda entrega del anime, del título de Attack on Titan, así que es recomendable que lo veáis antes de jugar el juego. Aunque si no seguís la serie y no os mola el anime ni tenéis ganas de seguirlo, supongo que, bueno, tampoco hará mucha falta porque tendrá su propia, o sea, contará su propia historia, quiero decir. Así que, bueno, si os queréis enterar de más detalles, pues sí que os recomendaría ver la serie, pero si no, yo creo que con el juego es más que suficiente. Cambiamos de tema para hablar de los Game Awards. Dentro de poco se va a celebrar la gala de premios más esperada de la industria y ya nos adelantaron hace unas semanas que ésta iba a traer de nuevo sorpresas. Su productor, Jeff Kigli, ha dado pistas sobre qué es lo que nos vamos a encontrar y es que parece ser que lo que se va a anunciar es el nuevo Soul Scalibur. Aunque hemos oído rumores sobre Metal Gear y The Elder Scrolls e incluso Devil May Cry, seguramente sea la sexta entrega de Soul Hollywood, lo que podríamos ver en la gala. Bueno, parece ser que de momento el título saldría para PlayStation 4, para la Master Race y para Nintendo Switch. No han dicho nada de Xbox, lo que no significa necesariamente que no vaya a salir para los de Microsoft. Así que, bueno, no adelantemos acontecimientos y esperemos que la gala está muy cerquita. Y para acabar el Pixel de hoy vamos a acabar con un debate, como nos gusta. La última corriente de la industria de los videojuegos está llevando a estos juegos a orientarse al multijugador y parece ser que cada vez se le da menos importancia a la historia de un jugador. De hecho, no hace mucho la misma Electronic Arts usó esto como excusa para cerrar Crystal Games. Y es que parece ser que según varios estudios, los lanzamientos multijugador son los que más recaudación se llevan, salvando algunas excepciones, claro está. Y muchas de las compañías se están centrando en este tipo de jugabilidad. Eso sí, los juegos de un jugador no están muertos ni mucho menos, pero parece ser que poco a poco se están viendo pacados. Bueno, un tema interesante cuanto menos. Yo no creo ni mucho menos que se vayan a comer unos a otros, pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Van a poder convivir los dos modos de juego? ¿Van a estar solo al final los modos de un jugador, los modos multijugador? ¿Se van a masacar y al final van a petar todo y nos vamos a quedar sin juegos? Déjame vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dale like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más y mejor. ¡Gracias!